Yo soy Emiliano Much, formo parte de San Luis Independiente, que es conducción de cuatro de los centros de estudiantes acá de la Universidad Nacional de San Luis, de la sede de San Luis. Y en términos de impresión creo que es importante como el primer paso de poder trabajar en conjunto estas marchas, apuntando una unidad entre los diferentes sectores, tanto los gremios de base como las diferentes centrales de trabajadores. Como dirigente estudiantil y representante del sector estudiantil, ¿cuáles son las primeras impresiones si podés darnos en relación a las medidas que ha tomado este gobierno y un poco que son las convocantes en rechazo a esta marcha? Digamos, es preocupante en primera instancia lo que fueron las medidas en relación a la ley de educación, digamos, el regreso a la ley de educación federal, a la ley federal de educación, y después ese cierto retotraimiento, digamos, de decir que había sido un error. Eso preocupa un poco porque implica también un desfinanciamiento en términos de la educación. Y después la preocupación en términos del financiamiento de la educación pública, en lo que nos respecta a nosotros la educación superior, sobre todo lo que tiene que ver presupuesto, beca y demás, que es algo que va a condicionar, digamos, el ingreso, la permanencia del ingreso de los estudiantes universitarios. Un poco históricamente la situación que vive el sector estudiantil en este momento del año, y en un contexto también de medidas en contra de la clase trabajadora, que afecta en particular también a los docentes universitarios, ¿cómo están viendo en principio esta situación? Hubo hoy un par de 24 horas convocado por uno de los sindicatos, la situación de la universidad y los docentes es bastante complicada. ¿Cómo la están viendo ustedes? ¿Cómo creen que se va a dar? ¿Qué canales de diálogo se están abriendo? Y lo que por ahora, digamos, en este caso es la primer mesa de examen del año, vamos a ver también cómo va evolucionando el tema de los paros, es una realidad que en una gran parte de los exámenes se reprograman, entonces eso en cierto modo no afecta tanto a los estudiantes, va a haber que ver a medida que vaya avanzando, de qué medidas se toman e incluso trabajando en conjunto, respetando el derecho legal y democrático del paro por parte de los docentes, y ver cómo se puede apoyar del sector estudiantil. Y es una realidad que lo que también va a empezar a suceder es que no solamente va a ser afectados los estudiantes por el paro, sino también va a ser el bolsillo, en el sentido de muchos estudiantes que también trabajan para poder permanecer en la universidad, y va a ser algo que inevitablemente con los aumentos de las tarifas y los ajustes que se están viniendo, van a afectar a los estudiantes.